Dale play Yo no quiero ser uno más en tu vida Te quedas con él y de mí ya te olvidas Tu buen sentimiento nunca se lastima Se muere el amor y más le quitas la vida Pero de pronto Te veo en la calle Los tres miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Súbelo Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Un espectáculo Solo para la gran empresa Te veo en la calle Los tres miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Alejandro Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más Mírame a la cara Dímelo de frente De una vez por todas Dímelo de frente Dímelo de frente No Será que te gusto Pero no me quieres Dímelo Agárrate Agárrate Hay que amarte Como loco Para soportar Lo poco que me das Hay que volar Hasta lo más alto Para llegar Donde tú estás Este amor Que tú me has dado Amor Que no esperaba Es aquel Que yo soñé Va creciendo Como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso dar amor Y es que tú Amada amante Das la vida En un instante Sin pedir ningún favor Este amor Siempre sincero Sin saber Lo que es el miedo No parece ser Real Que me importa Haber sufrido Si ya tengo Lo más bello Que me da felicidad Alejandro El original Y en un mundo Tan ingrato Solo tú Amada amante Lo das todo Por amor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante De poderte mostrar Que existe un amor Sincero De romper el temor Que te impide decirte Quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean Y que me vean tus ojos Igual que te vendo Igual que te vendo A verme donde sea A cambiar su vida A cambiar su vida Si se lo pidiera Alejandro Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es Ella es El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Por mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenferenado Es Ella es El Egua El Egua El príncipe De los caminos Nuestra creencia Nos hace Más fuertes E indetenibles Autopista desierta Por la costa dormida El motor de mi mente Funciona deprisa Alejandro Cigarrillo tras otro Y una radio que charla Mientras voy conduciendo Camino del alba Alejandro El original Si era mal Suena criminal Y olvidarme del pasado Que hoy me hiere en mi silencio Y no sé cómo evitar Brutal condena Es mi alma en pena Y todo por ella Alejandro Alejandro Quisiera amar Comenzar un nuevo día Ser tu amante Ser tu guía No temer a la verdad Que es una sola No puedo amante Y todo por ella A ella le entregué mis sueños Todos mis sentidos Colmé tu vida de caricia Soy guardián y nido Por ella yo escribí los versos Que no había podido Por ella me alejé de todo Hinchoyen tu amigo Puro estilo Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Viven en Telen A tu casa tomar el café Que sí a tu mujer O tu mujer Ya no amo a esa mujer Y lo siento no solo por ella Por ti también En las noches cuando la veías Viven en Telen A tu casa tomar el café Que sí a tu mujer O tu mujer Alejandro El original Estás junto a mí Y no logras saber Lo que siento He vivido este amor En secreto Quisiera detener El tiempo de una vez Decirte que estoy Moriendo Vives, comes Pero sé Que no le amas De veras Me confías A solas Tu pena Y yo que puedo hacer Mi amigo es él también Te amo Y quisiera Gritar Enamorame En las redes de tu amor Atrápame Enamorame Enloquecerme Con tu cuerpo de mujer Sedúceme Enamorame 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 Intentemos escapar Líbrame Enamorame Enamorame Enlóquecerme Enamorame De lo que fuimos ayer Como en la vida Después de tantos años Encontrarte en el mismo lugar Donde una vez me amé Dime si eres feliz Si has podido olvidar Si has podido olvidar Todo mi amor Si has podido arrancar de tu corazón Todos los recuerdos Si has podido engañar A tus sentimientos Dime si eres feliz Porque yo No he podido ser Feliz Alejandro Por favor señora No se me ofenda No desprecio su amor Comprenda Alejandro La vieja calle Cerra Toreando Con la bolsa Un autobús Llevaba Medias Negras Y mini Falda De cuero Marrón Me dijo Tienes fuego Tranquilo Que no hago Nada Ilegal Salí ayer Del paleo Que tal Si me invitaras A cenar Allí empezó La lluvia Cuando andaba Comparaba Si ella no A donde vamos Rubia A donde tú me llevas Contestó Así es que fuimos Hasta Mi casa En el condado Te advertí Con un colchón Nos basta De estufa Corazón Te tengo A ti Recalenté Una sopa Con vino Tinto Pan Y salchichón Que vacilón Y a la segunda copa Que hacemos Con la ropa Preguntó Lo que nunca tuve Más religión Que un cuerpo De mujer Del cuello De una nube Aquella madrugada Me colgué Ay, como gocé Estaba solo Cuando La luz del sol Me dio Y me desveló Me desperté Abrazando La ausencia De su cuerpo En mi colchón Lo malo No es que huyera Con mi cartera Y con mi reloj Peor es que se pueda Robándome Además El corazón De noche Piedreada Y a plena luz Del día Cruelandil Maldita madrugada Y yo que no creía Sin ningún Y si en la calle Cerra Te la encuentras Dile que le he escrito Un son Ay, de corazón Llevaba Medias negras Y mini Paldas De cuero Marrón Que salas Llevaba Medias negras Y me robó El corazón Yo canto Por no llorar Pero mañana De nochecita Las hago a buscar Llevaba Medias negras Y me robó El corazón Vaya el mío Que me metió Su mujer El corazón Me llevó Llevaba Medias negras Y me robó El corazón Maldita madrugada Que yo la vi Ya muy descarada Se burló de mí Maldita madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada Maldita madrugada Y me robó Yo voy Siguiendo Subista Seré que soy Masoquista Yo no Llevaba Medias negras Y me robó El corazón Me llevó El reloj Y la billetera Me dejó Vacía Toda la nevera Llevaba Medias negras Y me robó El corazón Y si en la calle Cerra Te la encuentras Dile que le dedico Espeso